hoy debuta la feria empieza la feria héroes manga en madrid la anterior expo manga antes se celebra en casa de campo y ahora en el pabellón 8 de ifema y es brutal esta es una cola enorme para ver a un chaval que se llama calatras o algo así que se está haciendo fotos con todo el mundo es bastante simpático está ahí al fondo la cola prácticamente interminable mucha gente joven mucha gente vestida disfrazada de manga se le llama frikis pero bueno es una afición como otra cualquiera como el tuning los del turismo también son un poco raros las chicas también con el frío que hace todos van vestidos es la cola enorme esta cola para ver al chaval este a calatras aquí alguien que vende algo o es el policía de la feria a ver si nos detiene muy chulo sigue siendo la cola para ver al chico este a calatras no sé cuánta gente habrá aquí ha dicho que tendrá tiempo de abrazada a todo el mundo calatras o algo así le hemos preguntado a un chaval le he preguntado de calatras será su nombre artístico no sé cómo se va realmente la verdad es que es muy buen rollito se nota que lo que era antes bueno es el cómic el manga está pegando fuerte porque que la fiesta que la feria esta haya pasado de casa de campo que era en el pabellón de cristal al pabellón 8 del tema dice mucho de ello un poco de laengine se nota que laаз ya estaba pensando en un bosque el ángel del ángel el 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 ángel Acerante